Al fin, luego de tanta espera, los nuevos padres de la patria ya tienen consigo su tan ansiada credencial. Y vaya que la espera sí que desesperó, pues muchos de los flamantes congresistas empezaron a llegar súper temprano. El evento era a las 10 de la mañana, pero una hora antes, ya comenzaron a caer en el centro de convenciones de Lima, en San Borja. Uno de los primeros fue el líder del partido Podemos y que hace poco se salvó de ir a la cárcel, José Luna Galvez. Cuando le preguntamos sobre su bronca con Daniel Urresti por el liderato en el partido y la bancada, se hizo loco. Se amistó con el señor Urresti ya, porque al parecer había una especie de... La confrontación con la provincia es muy abierta. ¿Cómo están hoy en la relación dentro del parque? ¿Conversaron? No, no, no hay ninguna confrontación. ¿Conversaron? No, todo está muy bien. Algunos congresistas que vinieron desde provincia lo hicieron junto a su familia. Es el caso de Freddy Yauji de Junín. Llegó con su esposa que prometió que sí o sí había fiesta en su tierra. En Junín, claro, por supuesto, todos estamos alegres. Sí, hay celebración. Otro de provincia es Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso por Loreto. Llegó y al parecer no quiere que lo relacionemos con su hermano, el ex congresista Pepe Causa, Jorge Meléndez. ¿Un Meléndez más como congresista en la familia? Bueno, un amazónico, hoy día para trabajar por el Perú. Al rato llegó Luis Roel de Acción Popular. El congresista es tan protocolar que ni siquiera con las credenciales en la mano se siente seguro. El dinero oficial ya no van a hacer simplemente... Bueno, falta la juramentación todavía en el Congreso. Pero en el partido de la Lampa hay otras preocupaciones, al parecer más importantes. Tan relevante que merece un amplio y sacrificado debate de bancada. ¿Qué oficina le tocará a cada parlamentario? ¿Se dijo que se estaban peleando por las oficinas en el Congreso? No, 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 todo bien, todo bien. Hemos estado conversando con muchas bancadas y todo bien, felizmente. ¿No estamos trabajando mejor? Todavía no, todavía no. Pero en este fin de semana le vamos a decir con la bancada. Quien también tiene dudas sobre su oficina es el moradito Alberto de Belaunde. En su caso no sabe si tendrá la misma que ocupó antes de la disolución del Congreso. ¿Va a tener la misma oficina, congresista? No tengo idea. Los pescaditos del Freepap llegaron en Mancha, pero igual en Mancha lo hicieron calladitos. Señor Coñagua, buenos días. Por fin van a recibir la credencial. Adelante. Lleva a los pobresistas. Todo tipo de declaraciones después de la entrega credencial. Muchas gracias. El único Freepapista que habló fue Cualvocero, el hincha israelita. ¿Sabe que ahora sí tendrá apoyo para sus viajes y hasta amenazó con candidatear el 2021? Sí, pero nos estamos preparando para el 21. Dios permita, estamos en el 21 y yo siempre con mi selección. De todas maneras, ahora los pasajes, mis hermanos me van a apoyar. Vamos a apoyo. Ahora sí. No voy a apoyar, nada. El apoyo siempre va a estar con mis hermanos. Ya hemos conversado y bueno, me van a apoyar para ir a Dios mediante a Catar. Cuando ya parecía que todos habían entrado, pues eran más de las 10 de la mañana, llegó un tardón. Gino Costa corría con Roche. Al parecer el tráfico limeño le jugó una mala pasada. Congresista, el presidente. A él, por ser congresista, lo dejaron pasar. Otros invitados y curiosos que también llegaron tarde, se quedaron con las ganas. Claro, tenemos toda la emitención, pero no sé qué es lo que pasa que no nos dejan entrar. Pero ya, ahorita van a haber un dentro de un momento ya para poder ingresar. Tanto eran los ánimos de querer entrar que hasta se quisieron hacer pasar por un expresidente. Seguro mi marcha, estoy esperando que me entreguen mi pase. Ahí está mi seguridad. Estoy resguardado por la Policía Nacional del Perú. Son mis amigos. Una vez dentro, el show no terminó, pese a que varios se quisieron poner seriecitos. El presidente, que para muchos no tenía nada que hacer ahí, se sentó junto a todos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Luego de cantar el himno nacional y dar las palabras protocolares de apertura, se procedió a la entrega de las tan ansiadas credenciales. Muchas gracias. Así pasaron uno a uno los nuevos congresistas. Desde el amigo de los venezolanos, Daniel Urresti, el combativo Enrique Fernández Chacón, los barbados del FREPAP, y hasta los que repiten plato porque ni la disolución se los llevó. Pero, como en todo lo que sucede en nuestro Perú, hubo su momento tenso. La número uno de Fuerza Popular, Marta Chávez, se paró, saludó a los miembros del Pleno, saludó al presidente Vizcarra, recibió su credencial, y cuando tenía que tomarse la foto con el presidente, simplemente se fue. Para Chávez no se trata de ningún desplante, y más bien le dijo que, en vez de la ceremonia, debió estar al sur con las víctimas del hueco. Tenemos el no estaba nervioso, pero no puede decir lo mismo por el presidente. Conocerita Larcón, se tomó la foto con el presidente Vizcarra, se dice que hubo un momento tenso. ¿Quién, él o yo? No, yo estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. ¿El presidente está tranquilo? No, debe estar un poquito pensando cómo atender los requerimientos del Congreso a partir de la fecha, ¿no? Eso sí, dijo que si lo hizo cuando fue Contralor, también lo hará como congresista, fiscalizar la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento de la ejecución de esta obra, ¿no? Yo supongo que para haber retomado esta construcción, tiene que tener todos los documentos sustentatorios, ¿no? Con el evento finalizado, los congresistas salieron, algunos para darse sus baños de popularidad. ¡Domina Concepción presente! ¡Domina Santa Rosa presente! Otros para tomarse fotos con el Poculorum. Y los del FREPAP para seguir siempre en mancha y fieles a su estilo, sin hablar. Estos son los nuevos 130 congresistas que reemplazarán por poco más de año y medio a los disueltos. La diferencia, esperemos, es que estos buscan estar a la altura, ellos y el electorado. Los congresistas para legislar y los ciudadanos para hacerse responsables de su voto. A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro.